Hola, buen día. Sí, sí, en realidad estamos trabajando con muchos proyectos, pero en realidad puntualmente es donde conseguimos una, hicimos un compromiso con la empresa de seguros que nos está trayendo ahora en estos días. Empezamos como a trabajar con ellos. Estamos ofreciendo a toda nuestra gente, principalmente a los más allegados, o sea, los taxistas y remiseros de Puerto Iguazú, con un beneficio que es algo inusual acá dentro de Iguazú, específicamente porque esta empresa ya trabaja con taxistas y remiseros de Buenos Aires, en las grandes ciudades. Esta empresa fue creada por taxistas y remiseros, entonces saben la problemática nuestra, la que estamos viviendo, los problemas que nosotros tenemos en realidad en ese sentido. ¿Es una empresa de la provincia o de otro lugar? No, no, es una empresa que nació en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de la AMBA, no sé exactamente qué ciudad, pero trabaja en Córdoba, en grandes diferentes rosarios, grandes ciudades ya trabajan hace años. Esto viene en Misiones ahora, es nuevo. AMCA, en realidad es una mutual que anexó la parte de seguros. Y como fue creada por taxistas y remiseros, saben el problema que tenemos en este aspecto. Por ejemplo, cuando, si queremos, nosotros los taxistas y remiseros nunca pudimos asegurar, por ejemplo, el casco del auto, o sea, todo riesgo. Bueno, ninguna empresa que está hoy en Iguazú puede asegurar eso al taxista y remiseros. O también, por ejemplo, servicio, una parte del... Se puede elegir varias opciones, ¿no? Del básico hasta el riesgo total. Y también dependería la tarifa, ¿no? Claro, comenzaría con una base que sería, regularmente, normalmente es igual que toda, a la diferencia que, por ejemplo, puede... Tiene una vigencia de 12 meses, o sea, 12 meses cuando uno está pagando el seguro, automáticamente la décima tercer cuota, digamos, el tercer... El número 13. El número 13 ya queda automáticamente socio de la Mutual, la cual el beneficio lo van a recibir, varios beneficios dentro de la Mutual, por ejemplo, cambiar el vehículo, lo financiado directamente por la Mutual, que es AMCA. Y bueno, eso es uno de los beneficios, después sacar créditos a tasas muy bajas, y como ser socio de esa Mutual va a implicar muchos beneficios más, que es largo de enumerar todo, pero le doy un panorama así, más o menos, para tener una idea. Y lo que es el seguro en sí, nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos un accidente, siempre, normalmente, generalmente, se cubre al pasajero transportado y al tercero. Si le choco a un auto, le va a cubrir todos los daños al vehículo del tercero, y si pasa alguna cosa con mi pasajero que tengo transportado, también se le cubre. Nosotros, personalmente, nosotros, nuestro vehículo, y nosotros no estamos protegidos. En este caso, podemos... ¿Qué es la idea de preguntar? Aquí, a nivel local, a nivel provincial, ¿nunca lo ofrecieron o no hay también? De haber hay, pero ¿alguien que regularice hacia taxis y remise en esta cuestión? No, no, no tenemos conocimiento. Todas las empresas que están dentro, en Iguazú, también figuran en todas las provincias, en todas las provincias de Misiones. Y a todas esas empresas, les he preguntado, y no hay esa cobertura para el taxi. Esa cobertura amplia, ¿no? Sí, sí, esa cobertura. Entonces, a los taxistas y remiseros les conviene mucho, porque siempre tenemos algunos daños y tenemos que estar pagando nosotros, en nuestro bolsillo, y nos cuesta mucho más, ¿no es cierto? El auto parado y hacer gasto extra nos cuesta mucho. Entonces, esto es una buena oportunidad para que nos sumemos a esto y que tengamos ese beneficio particularmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!